en un pequeño pueblo de sevilla viernes de super mario maker 2 episodio 244 otra vez panga me toca las narices hoy tenía un buen sketch diseñado para jugar hoy a viernes de super mario maker 2 de hecho el sketch estaba conectado con un comentario sobre un nivel pero a nuestro amigo panga y a panga se le cruzaron otra vez las malas ideas y se le ocurrió reportar el nivel haciendo que se pareciera dejándome sin sketch luego tras una búsqueda intenté hacer otro nivel con sketch pero ese nivel me destrozó 20 minutos de mi tiempo pero ahora he encontrado esto de star wars y ya verás tu panga tan chan 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 si todo esto ha sido culpa tuya panga pero ya sabéis a mí me acompaña la fuerza y acabaré contigo y con tus principios tarde o temprano vamos a empezar con el nivel de esta ocasión 91 w h j t 8 rg wall jumps 3 la venganza de los sit y si mario no fuera capaz de hacer salto de pared un decario 4 4 8 y vamos a superarlo está claro vamos allá es esto tenéis que hacer un spin continuado sobre ese mega koopa hasta arriba se fue tú solo piensas en ti ti voy a acabar contigo tenéis que hacerlo bien o caeréis aunque más bien que la venganza de los sit y star wars y la musiquita creo que tengo una forma mejor de hacer esto si es que consigo que caiga bien casi ahora sí nooo justo cuando iba a hacerlo me lo jodes que asco que asco que asco ahora sí si sigue así podría ser perfecto decirlo go empieza a оказar vamos a crearChass vamos a crearChass Pañuelov kañuelov vamos a crearChass oh mi Attorney Toma ya Y así se supera Esto Aunque no sea lo que yo deseaba Todo porque a él se le ocurre hacer el mal Pero ya sabéis La venganza se sirve Como la mal Fresquibiris, fresquibiris, fresquibiris Y da mucho gustibiris Gustibiris nadar Y ahora vamos con cinco minutos Cinco minutos, cinco minutos Llenito de niveles que superar Vaya, nivel coreano Hace tiempo que no veía uno Llega la meta a los lomos de un Yoshi La M Perdimos a Yoshi Gracias Sin duda alguna es que te partía la cara Cuarenta y cinco segundos es el récord Me pinché Empezamos a volverle a hacer a Adriel Puñetus Vamos mal, eh Hoy ha empezado mal la cosa Pangas se ha puesto chulo Seguramente porque como es más chulito Te juro que te mataría por Por proliferante Por proliferante Dios ¿Este nivel es difícil o qué? Pasa Ah, ahora funciona Esto es que está roto No dispara algo Dispara Dispara Al favor de quererme ya Conseguido Conseguido No hay nada mal Para lo como va hoy Esto va bien Además Nuevo récord en 43.204 Continuamos 4.455 En el ranking Y vamos a ver Can you win De Radioi Me cago en Nueve segundos El récord No se podía hacer con spin Jodio No le he dado el botón Coño Ajá Me estás robando las vidas Y a mí no me puedes tocar Que es tu amo No hay nada acá Pensó que habría algún power up Oculto Que te joden Bueno, es que no me voy a llevar el récord Por dudar Por cero con un segundo Vamos a ver Qué pasa ahora 4.453 Guapo Bum bum bash Tienes que eliminar a todos los bum bum tam tam Hay uno O no Me lo has tenido que hacer ¿No? Que caballa se puso chulo Al que hizo el nivelillo ¿Por qué? No me gusta que digan las verdades sobre mí Jejejejejejejejejejeje Te odio tantísimo Sí Destorzar un nivel Solo porque no podías evitar Pensar en ese comentario que ponía ante ti Y for 0, 0, 5 0, 0, 0, 5 Me he quedado sin récord ¿Saben qué vamos a hacer? Hacenlo a mi manera ¿Sabes cómo se puede batir el récord? Y quiero mi récord Mi dorácame de oro, depende de ello También depende que me abrieras Porque en mi pueblo esos stocks ¿Estás dando problemas? Se supone que mi conexión es perfecta A no ser de que Te estás buscando que te rompa ¿Qué te parto? Es que ya me tiene vuelo en todo el juego Ah, ¿por qué tanto tardar? Vamos allá Vamos a ganarla Estoy muy enfadado hoy Hoy estoy que trino Y no me gusta que me trinen Me has tirado Me voy a por ti cerdo Te mueras ¡Listo! Ahora sí que tengo el récord ¡Que continúe la marcha! ¡Quiéreme! ¡Quiéreme! Estás chuleándote demasiado Vamos a empezar ya ¿Cuál fue el último De la semana pasada? ¡Madre mía! Me estás haciendo un lío Pag mal día Y empeoras todo Porque todo lo que te importa Esto Vale, tenemos aquí Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Vale, vamos allá Vamos a empezar con este Es un nivel tradicional Artístico Japonés Algo dificilito Pero vamos a ver Como sale Chichoneado Chichoneado Arruina vidas Arruina vidas Y ahí va bien Y hoy va mal El perro no acompaña Es básico Tiene tal creencia De superioridad Que es capaz De destruirte Como sea Check Mal Te hace una caída Te hace jugar a ciegas Vamos a ver ¿Qué hay detrás de esta Tuvería? Más estrellas Porque a mí Se me ha caído Una estrella en el jardín Y ahora os mato A todos Algunos Oceos Pero Si estás en contra Mía Caes Vamos mal Hoy va mal Todo Y no estoy dispuesto A tragar nada Vamos a ver Cómo nos va En el siguiente nivel Y cada vez que tarde Demasiado Es golpecito Vamos a ello Con Perfect Vamos con algo musical El primero de dos Que vienen con música Vamos a ver Tubería Vamos a por el siguiente nivel antes de buscar al jugador de la semana. ¿Y qué nivel es ahora? Pues TMW Blaster Master. Del clásico de NES. Además esto es parte de un super mundo guapo guapo guapo. Que he visto y que planeáis superar próximamente. ¡Mal! De vuelta, al inicio. Ayer eras pasar. Ayer eras pasar. ¿Sabías que era perfecto y has proliferado para joderme el tuétano? Ayer eras pasar. Ayer eras pasar. Ayer eras pasar. ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Gracias! 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 Entonces se olvidan las cosas pero cuando el solo piensas en titi es lo que hace ¡Tárate en el morro, para que tu buen ruego se muera! Te voy a jodeeer Eso era la mitad, creo Y tú lo sabes Has vuelto a proliferar contra mi autoridad Falta de respeto petulante ¿Vale? 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 Ahora sí. Hemos ganado. Ha estado difícil, pero también ha estado entretenido. Voy a ponerme a pegar puñetazos en algunos casos torribles. Pero bueno, vamos a satisfacernos un poco buscando al jugador de la semana. Esto va hoy mal, hoy voy mal, estoy enfadado, no me gusta que me toquen las narices, me han arruinado el día, me siento enfadado. Vale, Rabost, seis ha jugado, ¿a qué pasa, Neng? He visto que me han robado un récord, así que tendré que ver quién me lo ha robado. Vale, vamos a ello. Y vamos a ir con esos niveles. Rabost, seis, lo ha superado. No tiene nada, maldición. Y aquí hay uno de Canadá con un par de estrellitas. Vamos a ver qué tiene. Vale, vamos a... Hacer algo... No. Infestación de topos, me gusta. Récords de SJ Blazal. Blazal. Venga, cárgalo. Esto tiene pinta de caiso básico. Un buen caiso. Check. La directa. Y ya está. Me acabo de cargar al topo totalmente. Y si he elegido este es porque ya estoy con la mala leche multiplicante. Vamos a ver qué más nos ofrece. Vamos a ver qué más nos ofrece. 107 intentos. Troll imposible. Uno más. Shellshed Nainigans. Bobo en Spind. No. No. Vale. Vamos a enhebrar. Fuera de los pangazos. Porque esto es lo que es, ¿no? Enhebrar la uva, ¿no? Muy fácil aún. Pero por lo menos hemos elegido un buen jugador de la semana. Está guapo. Hacer enhebrados así. Y todo porque se enfrentó al... ¿Qué pasa, Nain? Si quieres enfrentarte a este y otros niveles basados en juegos, como el... Dunwood Breakers, que tiene además un total de 11 caminos, o jugar al Bonstorm o al Likar Balos Patin Challenge. Aquí los tienes para pasarlo bien. O el March Invaders. Deja que un Mergane. Y vamos a buscar más niveles. El siguiente nivel de hoy es... Sky High. De Zom. Unos 75%. Volvemos al Hardcore. Y estoy enfadadísimo todavía. Ay, se ha ido de lado. ¡Dime, jefe! ¡Tenía que ser Lleggars! ¡Tenía que ser Lleggars! Es que... ¿Cuán mal podemos ir hoy? ¿Aún más? Estaba abierto. Podía haber tocado el check. Me ha pasado igual que los ensayos. ¿Por qué me pinchas? Antes no pinchaste. Ahora estás jodiendo. ¡Pinchas! Te voy a hacer picadillo. No lo hagas peor. Arruina vídeos de mierda. Seguro que luego después del vídeo reportaste el nivel y ya no existe porque tú no piensas en nadie que no seas tú tú. O sea, yo, yo, no tengo el que tampoco Hemming finde porque el mundo está en el mismo día. Vamos. Y ya va. Juan. Vamos. 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 Devuelve, ¿no? Me di. Hoy no va bien el día. No me fije en la Z, maldita sea. A ver con las tardadas, ¿cómo se va? Saberás que cada vez que hagas eso habría consecuencias. Me estoy poniendo muy malo hoy. Panga me ha enfermado. A llegar el día que te humanizas. Ah, otro toque, ¿no? Te la buscas. Algún día te tendrás cuenta de que eres el mal personalizado y que debiste ser mejor persona con la gente que crea niveles. No debería estar reportando a todo el mundo, así no tengo a nadie. Ya me gustaría verte así. Hay más dado. Tengo que ganarle, tengo que ganar al malvado. Tengo que ganar al malvado. Robavidas. Tengo que ganar al malvado. Venga, ven. ¡Puerta! ¡Casi! Y aquí lo que llegamos a un check que nos da un 7. Entramos en la recta final del nivel. No, 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 no. Tenías que haber ido al otro lado. Y no haber ido a ese. Todo lo haces para hacerme daño, ¿no? El mero hecho de solo pensar en Titi te da poderes, ¿no? Pues te voy a hacer la vida imposible. Casi me podrían haber matado. Me han matado. ¿Todo por qué? Porque estaba viendo pasar por la ventana a Niki. A mi gatita. A mi Niki. No se puede evitar no prestar atención a algo tan adorable. ¡Listo! Otro nivel menos. Y vamos ahora a continuar con el siguiente nivel. Si es que carga, porque esto está en TOX. Siendo esta vez un Refreshing Explosion. Veamos qué hay. Start. Veis que me encantan los Refreshing. Hasle boom. Hazle boom. Hazle boom. Y ahora! Pisa de enemigos O sea, enhebrados y refreshing En un vídeo estándar de Mario Maker 2 Del viernes es increíble Pisado, destruido, ganado El único problema que ahora tengo es que me estoy quedando sin baterías Sin paciencia Así que una vez cargue la batería de la cámara Y me recupere de este enfado Activaremos el Panganator y volveremos enseguida Vale, vamos allá Acabo de anotar, además, algunos niveles más Porque Panga ataca de nuevo Eso todo se centra últimamente en él, él, él Así que vamos a ello Vamos a activar el Panganator y ver cómo salen las cosas El 1589 es el último que hemos anotado Y ciertamente es un nivel facilito Vale, 0,9 de GXXY4G Es de lot de hoy mismo Ahora el récord está en 24 segundos Con casi un 20% Vemos si puedo robarlo Dudo mucho que pueda conseguirlo Pero hay que hacer las cosas bien Porque hay Aunque no hay distancias Ya no estamos solos Vale Primer paso No Ahora sí la cago Venga, venga Dispara, dispara, dispara Bien Otro récord que no vas a tener, Panga El L de Barraca Porque yo soy el Speedster Pangazo completado Y dejemos claro que este domingo Volvemos a PangazoTV los programas estandarizados Así que no os lo perdáis Porque ahora Panga ya está volviendo a dejarme reducidos los números Pero bueno Sabéis, esto es lo que pasa Cuando salen las cosas bien Te sales Del lujo Y le das caña Así que vamos ahora a buscar el siguiente nivel de la lista Que es A Level for your girl Este nivel inicial para tu chica Para Para tu chica Poner la prueba con nivel de Mario Maker Llega a la meta Tras eliminar al menos Tres magos de Playstation Vamos a hacerlo a mi manera Me han robado el récord Y no me Ouch Pensé en actuar bien esto Tiene bloquecitos ocultos Buf Me acaba de dar Y os digo una cosa Porque mi amigo Tommy No tiene una Nintendo Switch Teniendo en cuenta El título de este nivel Se lo podría Proponer jugar a su novia Sarai Au Me acabo de dar caña Y me acabo de caer Vamos a ver cómo funciona esto Uno Dos Tres Ay pincha 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 Maldita sea No hubiera sido por ese primer salto Listo Ahora si es mío Y en solo 16 segundos No estaba calculando de camino el tema Pangazos Recupero mi récord De poluciones Y todo mientras veo que ya ha caído del 75% Los niveles Porque sigue dando una caña Bueno, bueno Es hora de seguir Vamos a ir con el siguiente Que es el último nivel Antes de esos 5 minutos Que va a ser Un speedrun de 60 segundos Japonés Con 2.89 de éxito Estilo New Super Mario Bros. U Ay, qué asco de Sistemismo Chichón Bueno, la venganza siempre llega Me ha desordenado el día Me ha fastidiado la vida Pero ya os digo yo que Que mi caña va a ser la que es Checkpoint Por lo menos tenemos una seguridad La cuestión de hacerlo bien Checkpoint 2 Buenos rebotes Y me acabo de dar No es mal que el checkpoint Estaba cerca Uno Dos Y tres ¿Pero por qué? Si fui pulsar En el punto exacto Bueno La venganza siempre llega Ahora es demasiado tarde Ahora sí Solo quedaría ver Que es perfecto Bien Ya estamos cerquita de ganar Después de tanta puñeta Bueno, vamos ahora Con 5 minutos de niveles Sin fin Después de que me hayan tocado Los neis Recarga Quiereme Allá va De nuevo A ver si hasta más Recuperamos algunas vidas Doors The Mines Persecution Sieg De Schomper Esto tiene buena Digo buena pinta Por ahora está básico Uy El topo El topo Que llevan Encima un montón De juegos Del calamar Ahora empieza La segunda temporada El día 26 de diciembre El día después De navidad Regalo Tardillo De Santa Claus Y aún tengo que verme La primera temporada Me ha jugado Champiñón Y Que vamos ahora A jugar Un Tenías que joderme la vida ¿No? Ya te joderé yo 1-0-3 Y encima no había Checkpoint Así que Empezar de nuevo Tú solo piensas en Titi Yo te enseñaré Lo que debe pasar Si no Lo que pasa Cuando jodes a Adrián Venga No comerás contigo Cerdo Deberías saber Que todos los actos Tienen una consecuencia Podría haber pasado Agachado Como si ¡Kuruk! Has jugado De nuevo Conmigo Te estás portando Mal Me has robado Dos vidas A este ritmo Voy a alcanzar Otra vez El número de vidas De Panga Eso no lo quiero Ni por asomo Desde Culeferes Morirás Yo siempre me vengo De mis enemigos Tiene una consecuencia Yo te joderé Crees que me puedes ganar Pero no lo sabes Que yo soy la caña Ok Toma Creo que es récord 1-0-2-576 Otro récord para mí 4.450 Y vamos a ver Que nos depara El siguiente nivel Shell jump Practice easy De Kingston 28 Shell jumps Oh no Merasmus Esto lo odio Son 13 segundos De récord O sea que imagino Que serán Dos o tres saltos No es para joderme No Yo supero estos saltos Como Uno Cosí Primero era perfecto Y lo ha arruinado todo Deja de hacerme la compa Si hubiera tenido la guía de monedas Habría sido perfecto Ahora sí Queda uno No Quedan dos Y esto imagino Que son tres vidas Pues nada Vamos a tener 69 vidas Ni para ti Ni para mí Como odio los saltos De caparazón Los odio a muerte Pero bueno A veces duele Pero al menos Me lo llevo Sin skips Sin problemas A por todas Lo que no sé Si este nivel Es el correcto Si Taché la semana pasada Este o es el Que toca esta semana Así que lo tapo No Ahí está Dentro del reloj De Luigi 3000 1702 Este es el último nivel De esta semana Tic Ticta 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 Ya veo Las manecillas del reloj atacan Adentro Checkpoint Checkpoint O sea que hemos pasado A la primera parte Del reloj Paradójico Mámonos Me dedico a los cumbas Bueno Que no pare el tiempo Uy Porque me ha dado Un beso Ahí está Ahí está Post Y post Hello Ya está Le hemos podido El reloj Hoy no nos habrá jodido La puñetera vida Por enésima vez Con sus manías Y sus Totanadicismos Me habrá dejado Con el estómago Hecho una mierda Pero Lo que no me ha quitado Es el viernes De Super Mario Maker 2 Aunque hayamos tenido Que hacer El Star Wars Y como siempre Os digo Que la fuerza Os acompaña Y la semana que viene Tendremos Un nuevo nivel Que estoy diseñando Y ya os digo Que va a ser Una maravilla Un nivel Muy muy bueno Nos vemos La semana que viene Chao